Poco a poco los problemas en los servicios de cercanías de Madrid se están convirtiendo en costumbre y el malestar de usuarios y responsables va a más. ¿Pero a qué se debe esta situación? Hace muy poco hablábamos en otro vídeo de la consecuencia de bastantes incidentes de todo tipo en los servicios de cercanías de la red madrileña, especialmente en lo que llevamos de 2023. Problemas que lejos de solucionarse se están convirtiendo en costumbre y que parecen ir a peor. Todo en un clima de máximo malestar para los usuarios que sufren estas afecciones y clima político revuelto que hace aún más difícil la solución de estos problemas. A las recientes averías puntuales, que fueron muy sonadas recientemente por afectar a muchos miles de usuarios, se suman afecciones y averías constantes casi a diario que están convirtiendo a lo que hasta hace poco era una red modélica en un serio problema para Renfe, Adif y el Ministerio de Fomento. Los sindicatos además avisan de falta de maquinistas, inversión e incluso piezas de repuesto para solucionar averías de forma rápida que están llevando a una situación alertan insostenible. La jornada del pasado martes fue especialmente complicada, con incluso una colisión de dos trenes en Alcalá de Henares, eso sí, sin causar heridos, mientras que otro convoy sufrió una incidencia a la entrada de nuevos ministerios, además de otra avería en Pinar de las Rozas, lo que ocasionó innumerables demoras con los consiguientes enfados de los madrileños atrapados en andenes o vagones, sobre todo sin saber cuándo arrancarían de nuevo, pues una vez más una de las mayores quejas de los usuarios es la falta de información, algo vital cuando en horas punta vas camino de las clases o del trabajo. Evidentemente, una de las principales causas es el aumento de usuarios tras la llegada del abono gratuito, que recordemos se va a mantener todo el 2023, una novedad que ha animado a muchos usuarios a subirse al tren cuando antes o no lo hacían o lo hacían ocasionalmente, un aumento de viajeros que sin embargo no se ha traducido de forma suficiente en mayor oferta de plazas y sobre todo trenes y frecuencias nuevas, la clave para evitar una gran congestión en las estaciones, especialmente en las más importantes y en hora punta. De esta forma es fácil ver los andenes de Atocha llenos a rebosar en muchos momentos del día. Otra de las claves está siendo en los retrasos por parte de Renfe, a la cual le ha pillado el toro en muchos frentes estos últimos años, por material rodante pendiente de llegar, para así modernizar la flota actual de trenes, ampliarla y mejorarla en aspectos como su capacidad de viajeros, pues aunque cada vez falta menos para esa llegada de los nuevos trenes, tenemos que entender que los convoyes más modernos de la flota actual de cercanías, los famosos Zibia, tienen ya una antigüedad media de cerca de 20 años. Otro de los aspectos clave está en lo justo de la plantilla de maquinistas, especialmente pero también de otras áreas como en mantenimiento, un problema que va a más y que Renfe trata de solucionar con dificultad, y que demuestra una falta de previsión desde hace varios años cuando menos bastante sorprendente, pues los sindicatos cifran entre 400 y 500 los profesionales de mantenimiento necesarios para atender a los problemas, asegurando que incluso faltan repuestos en los talleres, teniendo que parchear algunas averías con componentes sacados de otros trenes. Aunque, por supuesto, una de las mayores claves, como ocurre en otros territorios donde cercanías ha sido famosa por problemas, averías o retrasos, como en Cataluña, es la falta de inversión que en las últimas décadas se ha volcado en los servicios, por ejemplo, de alta velocidad, dejando a los cercanías de lado en demasiados casos, siendo, curiosamente y con diferencia, el tipo de servicio ferroviario más utilizado a diario en España. A este respecto, las autoridades regionales ya han puesto el grito en el cielo varias veces en lo que va de año por esos retrasos en las inversiones, como en el Plan de Cercanías de Madrid, donde recientemente recordemos que se produjo una reunión urgente entre Comunidad y Ministerio de Transportes para analizar la situación, defendiendo el Ministerio que en el Plan de Cercanías, al que se van a destinar 6.500 millones de euros en inversiones para renovar y aumentar la capacidad de la infraestructura y de la flota, ya se han movilizado 4.000 millones, más del 60% del total. Adip, por ejemplo, contempla unas inversiones de mejora en las infraestructuras madrileñas por valor de 3.400 millones, incluyendo actuaciones de gran relevancia, como la renovación de Chamartín, la compleja renovación del túnel Chamartín-Recoleto-Satocha, la renovación integral del túnel de Getafe, la mejora de la accesibilidad de Bicalvaro o la puesta en servicio del túnel de conexión peatonal entre las estaciones de Sol y Gran Vía. Además, están realizando importantes mejoras en los servicios de seguridad y señalización, que suelen ser culpables de no pocas incidencias. De hecho, uno de los potenciales culpables del aumento reciente de incidencias son las obras del túnel de Recoletos, que supondrán la transformación de la estación de Chamartín, Clara Campoamor, y que ha llevado a interrumpir el servicio entre Chamartín y nuevos ministerios por el túnel de Sol en las líneas C3, C3A, C4, C4A y C4B desde el pasado 4 de febrero y hasta diciembre, lo cual ha estrangulado a otros túneles ya de por sí saturados. El intento por minimizar este impacto obligó a organizar un dispositivo con 190 trenes diarios más, hasta los 1436, resaltando que tanto el túnel de Recoletos entre Chamartín y Atocha como el de Sol funcionan con normalidad en el tramo Nuevos Ministerios Atocha, el de más tráfico de viajeros. Asimismo, se ha puesto un tren de reserva en Villaverde Alto para su incorporación al servicio en caso de ser necesario, y se ha incorporado un tren adicional al servicio de la C4 Sur, al tiempo que se ha reforzado el personal y la información en las estaciones. Al menos, todo esto sobre el papel, ya que en la práctica, en el día a día, parece que se está comprobando que no es suficiente. Renfe, por su parte, está a la espera de poder ver llegar los esperados nuevos trenes, a los cuales ha destinado unos 3.040 millones, en los que se incluye la compra de 217 nuevos trenes de cercanías que se repartirán por los distintos núcleos del país, pero que todavía no llegan y lo irán haciendo paulatinamente y todavía a bastantes meses vista. Pero sin duda, una de las claves para desatascar las cercanías de Madrid, como en otros muchos núcleos del país, está en la inversión en nuevas infraestructuras. De este modo, ya se trabaja en extensiones de la red actual, entre las que destaca el proyecto del nuevo eje transversal que conectaría San Fernando de Henares y Príncipe Pío sin pasar por Atocha, y que servirá para realizar de una forma más rápida el acceso al centro de la ciudad, así como los movimientos este-oeste de la red. Además, posteriormente se añadirá la conexión Príncipe Pío-Aluche-Leganés, donde está previsto la construcción de nuevas estaciones en Canillejas, Avenida de América y Alonso Martínez. Otras actuaciones futuras y que podrían ser claves son la variante por el centro urbano de Adahonda y Las Rozas, la prolongación de la C4 hasta Algete y Soto del Real por el norte y Torrejón de Velasco por el sur, la prolongación de la C5 hasta Illescas o la extensión de la red hasta los municipios de Mejorada del Campo, Villaviciosa de Odón o Boadilla del Monte, con las dos líneas especiales y paralizadas por diversos motivos a Torrejón de Ardoz o Navalcarnero de momento en stand-by y a las que dedicaremos pronto un vídeo del canal. Hay que recordar que la red de cercanías de Madrid cuenta con 9 líneas y más de 90 estaciones que cubren 360 kilómetros de red, por las que circulan más de 1.400 trenes realizando 48.000 viajes diarios, con unos datos en 2022 donde se transportó a 205 millones de viajeros, a una media de 700.000 diarios, datos que sin duda se quedarán pequeños en 2023 al estar vigente todo el año el abono gratuito. Eso sí, claro está, si las incidencias de estas semanas no se mantienen o van a peor y obligan a muchos usuarios a dejar de lado este servicio vital para la movilidad de la comunidad y ciudad de Madrid. Estaremos muy atentos a todo lo que vaya sucediendo y ojalá que estos capítulos de numerosas incidencias y molestias vayan quedando atrás. Suscríbete al canal y recuerda hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.